Hoy les hago un vídeo sugerido a través del mail por Aníbal Buscelli que ya me ha hecho llegar otras sugerencias. Aníbal muchas gracias por tus ideas para nuevos vídeos y hoy es personajes LGBT más en las telenovelas, esos 10 personajes de telenovelas que nos encantaron y que representaban a la comunidad sexodiversa que poco a poco va tomando más fuerza en los melodramas. Eso es espectacular, es aplaudible, que cada vez se pueda ver más diversidad en los melodramas y poco a poco eso va en aumento. Por eso acá vamos a conocer hoy estos 10 personajes, pero si ustedes recuerdan otros pues déjenlo acá en los comentarios y ampliamos la lista. Hay unos cuantos más pero yo solo les voy a mencionar a estos 10. Y antes de empezar les recuerdo que vayan y me sigan al link saranjmanu.díaz que en la cajita de descripciones y en el comentario destacado les dejo el link para que cliquen y vayan rápido a seguirme. En Cuna de Lobos la nueva versión que se hizo en el 2020 Diego Amazurrutia hizo a Alejandro Larios, quien tiene una pareja homosexual y ese es José Pablo Minor que hace el personaje de Miguel Terranova. Pero la madre de Alejandro, Catalina Krill, hace que este engañe a Leonora para que le dé el nieto que tanto ansía con el que van a poder apropiarse de la herencia familiar. Y además va a terminar matando a Miguel para que este no sea un obstáculo en sus planes. En antes muerta que Lichita Eddie Vilar hace Alex y él comienza a tener una amistad con Lichita, Maite Perroni y llegan hasta el altar. Pero en el momento de la boda él deja a Lichita plantada porque aparece su novio quien vivía en Estados Unidos y todos desconocían. Y allí él impide la boda, le dice que no se puede casar con una mujer, que no se puede casar con Alicia y este se va con su novio dejando a Alicia sola en la iglesia. Pero obviamente Alicia no estaba enamorada de él, simplemente eran amigos y se iban a casar para ayudarse mutuamente. En Rubí, la versión del 2004, vimos a Miguel Pizarro hacer al legendario Loreto, quien es el modisto y mejor amigo de Rubí, quien hizo épica la frase de tan bella como perversa, tan bella como malvada. Y así sucesivamente hizo muchas frases que fueron épicas dentro de esta telenovela y él era un personaje gay, pero nunca tuvo una relación, o sea nunca ampliaron su vida dentro de la trama. En Volver a Empezar, el actor Radamés de Jesús hace a Paul, el mejor amigo de Renata, interpretada por Yuri. Él va a ser su amigo incondicional y la va a ayudar en todo a lo largo de la telenovela. Alejandro Nones interpretó a Oscar Lucio en La Piloto y este era un personaje homosexual, pero no tuvo mayor desarrollo su trama gay, nunca desarrollaron esto. Que habría estado interesante desarrollar al personaje de Oscar Lucio con su vida homosexual, porque mayormente en las historias de narcos, los personajes gay no existen. O por lo menos las pocas telenovelas narcos que yo me he visto, no desarrollan mucho una temática homosexual. Y habría estado muy muy interesante ver un desarrollo así con Oscar Lucio. Se vieron escenas de uno que otro vez o de algún que otro momento de tensión sexual entre él y otro hombre, pero no hubo mayor relevancia en el desarrollo de una situación emocional allí entre dos hombres. Porque él era un hombre tan rudo que nunca quiso involucrarse con nadie porque era un hombre muy frío y muy distante con todo mundo. En la novela colombiana Los Reyes, la actriz Henry Cardenio interpretó a Laisa, una mujer transexual, en una historia que luego fue adaptada en varios países y que en unas mantuvieron a la chica transexual y en otras colocaron a un hombre travesti y en otras simplemente colocaron a una mujer cisgénero y no se arriesgaron a colocar algo novedoso e inclusivo como es una actriz transexual. Ah, sí. ¿Y por qué Katy sospechó precisamente que la carta era para Natalia? No tengo ni idea. Emilio Osorio y Joaquín Bondoni le dieron vida a la pareja Aristemo dentro de Mi marido tiene familia, una historia de amor entre dos chicos adolescentes, entre Aristóteles y Cuauhtémoc. Juliantina era la pareja formada por Valentina y Juliana dentro de Amar a muerte, dándole vida a estos dos personajes, Macarena Chaga y Bárbara López, que fueron una pareja muy exitosa y pronto tendrán una película. En la telenovela de Telemundo, María Elena, remake de Querida Mamá, una historia venezolana, acá Lucía Méndez y Eduardo Yañez tuvieron un mejor amigo dentro de la empresa y a lo largo de toda la historia y este fue interpretado por Emiliano Díez encarnando a René. Ellos son los que pagan, no nos queda más remedio que complacerlos. Bueno, tú me perdonas, pero yo no creo que esa sea la salida para todo. Tú debiste de haber hablado con ellos. Mostrarle tú mismo el material y convencerlos de que era bueno. Óyeme, supuestamente Urbano y tú se iban a ocupar de eso, ¿no? Sí, pero es que no es lo mismo. En Yo soy Betty la Fea conocemos al personaje gay más recordado de las telenovelas y ese es Hugo Lombardi, este diseñador de modas que trata pésimo a Betty y a todas las mujeres. Es un poco misógino y en especial con las mujeres que él considera no son bellas. Las mujeres que ante su mirada no son bellas, él las trata horriblemente y la telenovela termina y su personalidad nunca cambia. Sigue siendo un hombre déspota, arrogante y muy mal educado con estas mujeres, pero así termina el personaje. Ojerosas y no las levanta nadie. ¡Ay! Perdón. Avise cuando vaya a salir al corredor así a estas horas de la noche, moco. Y para cerrar tenemos a la actriz Isabela Santiago quien protagoniza una de las telenovelas más nuevas en Colombia que es Lala Spa y es la primera telenovela protagonizada por una mujer transexual. Estamos acostumbrados que todos los actores y actrices que protagonizan una telenovela sean cisgénero, pero bueno, acá rompieron con este estigma, rompieron con este estereotipo y Lala Spa es protagonizada por una mujer transgénero dándole vida a un personaje transgénero. Es una historia producida por RCN, escrita por Héctor Moncada y Juan Manuel Cáceres y está protagonizada, como les dije, por Isabela Santiago como Lala Jiménez y Ricardo Mejía como Francisco Ponce de León. Me parece una iniciativa bárbara, una iniciativa muy muy buena que empiezan a incluir personajes más diversos en la historia que así como las mujeres y hombres cisgéneros pueden protagonizar novelas, también pueden hombres y mujeres trans hacerlo porque pueden tener el mismo talento sin importar que sean cisgénero o no, que sean transgénero o no. Me encantaría que esto se siga haciendo. La historia no ha contado con un éxito de audiencia abrumador, pero porque es un tema novedoso para el género y si se sigue haciendo va a la gente a empezar a tomarlo con más naturalidad, como lo que es, con total normalidad. Ustedes comentenme acá si recuerdan a otros personajes LGBT dentro de los melodramas y ampliamos mucho más la lista. Los voy a estar leyendo y les recuerdo que vayan y me sigan al Instagram jmanu.díaz que en el comentario destacado y en la cajita de descripciones les dejo el link para que cliquen y vayan rápido a seguir. Chao y nos vemos en un próximo video. Chau.